El imperio gringo no puede entendernos. Trata de explicarse qué pasa. Todos los días declara por aquí uno, declara por allá otro. Todos los días sale uno a Blachento por allá. Atención mis amigos, presten mucha atención a todo eso porque han confirmado que el dictador venezolano Nicolás Maduro cada vez está ganando tiempo y quien no considera entregar el poder a ningún costo, señores. Así como lo están escuchando, se estaría infiltrando esa información de última hora, señores. El dictador venezolano no estaría dispuesto a entregar el poder por las buenas. Ese señor lo que está haciendo es que está ganando tiempo y pues hace pocas horas el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, nuevamente ha confirmado por parte del gobierno estadounidense que sigue adelante toda esa recompensa para quien entrega a Nicolás Maduro. La oposición lo que quiere, lo que está pidiendo es que Nicolás Maduro ya debe estar preparado para su salida del poder. No puede seguir gobernando el país. Así como lo están escuchando, lo han dejado claro, mis amigos. Tenemos que Vladimir Padrino López, uno de los más altos mandos militares, hace pocas horas nos acaba de informar, señores, que se han prendido las alarmas urgentemente en Venezuela directamente. En este país, señores, Padrino López ha dicho de que acaba de recibir información de que siguen los movimientos para extraer a Nicolás Maduro y ha ordenado al ejército de Venezuela activar el centro de mantenimiento de artillería de campaña. Como quien dice, señores, en estos momentos le están haciendo mantenimiento a todo el equipamiento de lanzamisiles directamente y de nivel de sistemas de lanzacohetes múltiples. En este momento, señores, ha pasado a mantenimiento, señores. Así como lo están escuchando, también hay un gran despliegue ordenado por Vladimir Padrino López. Y ustedes saben perfectamente que Venezuela es noticia internacional, ya que Maduro sigue sometiendo al pueblo a una crisis muy fuerte y que muchos países están aliados para sacar y derrocar al dictador venezolano. Pues rápidamente ahora, señor Padrino López, al recibir toda esta información de que están acomodando una opción para entrar por el dictador, pues simplemente ha ordenado el despliegue de toda su artillería y acomodar así y hacerle mantenimiento a todos estos sistemas lanzacohetes múltiples y también el mantenimiento que se le realiza de alto nivel a los obuses. Así como lo escuchan, señores, este despliegue de toda esta artillería solo demuestra que Nicolás Maduro quiere enseñarle al mundo que está listo y preparado para responder cualquier opción de intervención militar. Así como lo escuchan. Esto ya en varias ocasiones es por el miedo latente que tiene Nicolás Maduro cuando sabe que se acerca la fase final y que muy pronto lo están pidiendo, señores. Muy pronto ya va a salir, señores, y va a tener su juicio. ¿Qué quiere decir, señores, todo esto? Que Nicolás Maduro está pedido a juicio, obviamente, desde hace mucho tiempo y puede ser capturado y estar acomodando, señores, todo para que, por si Nicolás Maduro no llegue a aceptar ninguna negociación. Así como lo están escuchando, lo han dejado de claro. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Y dice, un día amenazan al pueblo, los vamos a invadir. Otro día amenazan a los oficiales de la Fuerza Armada, los vamos a perseguir. Otro día salen diciendo que aman a la Fuerza Armada y que la Fuerza Armada debe regresar. Como dijo ayer el comandante del Comando Sur, que la Fuerza Armada debe entregarse a la Fuerza Armada de Estados Unidos porque los aman. Señores oficiales, siéntanse amados por el comandante del Comando Sur. Cada vez se le complica más la situación al régimen y a toda su cúpula, señores. Vamos a ver dónde va a parar todo eso porque Venezuela, en cualquier momento, puede estar quedando libre por parte del gobierno estadounidense, señores, quien va a estar ayudando para que todo esto se realice, señores. El dictador puede estar saliendo, le están quedando las horas contadas porque eso es lo que se está viendo, señores. Así como lo escuchan. Es posible creer la felicitación que trata él de llenar de intriga, de fariseísmo, de falsedad, de hipocresía. Es posible creer al mismo que amenaza de invadir nuestro país, que respeta y ama a nuestra Fuerza Armada. Por favor, por favor, por favor, por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Nos tratan como que fuéramos un pueblo ignorante y somos un pueblo y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana con pleno conocimiento y plena conciencia de la batalla que estamos dando por la dignidad de Venezuela. Y pues hace pocas horas han repetido, señores, que Estados Unidos mantiene vigente la recompensa de 15 millones de dólares por la captura del dictador venezolano, Nicolás. Y acaban de confirmar, señores, nuevamente, que Nicolás Maduro pues está totalmente acorralado en Venezuela y no puede salir del país por miedo a llegar a ser interceptado. Pues ustedes saben, ya se dieron cuenta, señores, que hace pocos días el gobierno de Venezuela denunció la incursión de cuatro aeronaves quienes han estado en cuatro ocasiones y han entrado al espacio aéreo venezolano. Han asegurado que siguen los movimientos del país estadounidense de vigilancia contra Nicolás Maduro y todos sus movimientos. Esto lo está haciendo realmente el gobierno estadounidense para recopilar información ya que habían advertido que este año 2023 se venían opciones militares a cualquier costo y algo así estaría claro, señores, y lo han dejado. Nicolás Maduro ahora no puede salir del país y está totalmente acorralado ya que intentó hace pocos días salir a Argentina y ya habían hecho, señores, esta solicitud inmediata de que si Nicolás Maduro salía del país iba a ser interceptado e iba a ser capturado inmediatamente. Por eso se repitió en varias ocasiones que a Nicolás Maduro lo bajaron del avión, señores, sí, señores. Así como lo están escuchando, Maduro teme y va a tratar de salir de Venezuela. Está prácticamente acorralado en las mismas fronteras de su país porque si intenta salir de Venezuela, señores, saben que lo van a estar capturando. Ya se han expedido varias órdenes de detención y hasta un juez del país estadounidense quien Joe Biden autorizó habría solicitado el mismo, señores, quien ha dejado claro que Nicolás Maduro debe ser interrogado, señores. Les repito una vez más, otra vez, hace pocos días Venezuela denunció la incursión de aeronaves de los Estados Unidos, espías, las cuales estuvieron sobrevolando el espacio aéreo y esto solo significa una sola cosa. Estados Unidos sigue monitoreando a Venezuela muy cerca así como los señores lo están escuchando, mis amigos. Esto cada vez se le complica más al dictador venezolano. Están monitoreando a Venezuela en cualquier momento. Pueden dar luz verde para extraer a Nicolás Maduro ya que, les repito, señores, este año 2023 se están intensificando a acorralar al dictador ya que ese no puede ni siquiera salir del país, mis amigos. Eso cada vez se le complica más al dictador venezolano, mis amigos. Venezuela está cada vez más cerca a la libertad. Maduro sabe que si intenta salir del país de Venezuela puede llegar a ser interceptado, capturado en cualquier momento y eso lo ha llevado a que lo bajen del avión. Pero bueno, señores, y todo esto es por temor a salir del país. Nicolás Maduro teme los movimientos por los movimientos que pueden llegar a suceder últimamente en el país de Venezuela por parte del gobierno estadounidense ya que alrededor de Venezuela hay aeronaves, espías estadounidenses que están patrullando muy cerca del país caribeño. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bueno, bueno, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. El dictador venezolano lo están traicionando. Hay una figura muy grande por parte del afán y del ejército. Nicolás Maduro en esos momentos tiene miedo, señores. Así como lo están escuchando. Para nadie es un secreto que Nicolás Maduro organiza reuniones de emergencia con sus más altos mandos militares para que lo protejan en Venezuela. Hace algunas horas han confirmado que se le metieron nuevamente, señores, se le han metido al rancho a Nicolás Maduro. Un avión no identificado se le metió al espacio aéreo venezolano y han asegurado que rápidamente la respuesta militar ha sido la orden inmediata de derribarla y esa aeronave ahora donde han asegurado que encontraron radares de alta tecnología que están tomando imágenes obviamente desde el espacio aéreo de Venezuela. Están acomodando una opción de vigilancia. Nos tienen totalmente vigilados. Ha respondido así, señores, Remigio Ceballos, hace algunas horas este alto mando militar en donde también aseguró que la aeronave fue totalmente interceptada y destruida. Sabemos perfectamente que nos quieren de intervenir y ya esta sería la aeronave número 38 que va de este año que se les ha metido al rancho, que se ha metido a nuestro territorio y ha sido eliminada. Por lo tanto, las alarmas en estos momentos se encuentran prendidas en Venezuela. Señores, Nicolás Maduro se encuentra bastante preocupado y ha ordenado a todas sus tropas que estar atentos y alerta ante cualquier opción de intervención. Así como lo están escuchando, Nicolás Maduro ha dejado claro que no van a permitir que ni en el espacio aéreo, marítimo ni terrestre se nos estén entrometiendo en nuestro territorio. Así como lo están escuchando, mis amigos, lo ha dejado claro el dictador venezolano. Hace algunas horas ha sido neutralizada una aeronave la cual se le metió nuevamente al espacio aéreo esa es la aeronave número 38 que ha entrado directamente al país sin permiso y sin identificación. Presten mucha atención a eso, mis amigos, con lo que está sucediendo porque las alarmas realmente se han prendido en Venezuela. Los militares de Venezuela ahora se encuentran todos preocupados y han derribado un avión, señores. Suman ya 38 las aeronaves neutralizadas por las autoridades en lo que va de este año. Ha informado directamente este jueves el comandante estratégico al final de las Fuerzas Armadas Nacionales FAN, Domingo Hernández Lares, quien dejó claro también que sabemos las intenciones que hay que se quieren meter, señores, Hemos entrado a fase de activación de protección de Venezuela del total de las 25 naves, señores. Han sido neutralizadas 25 días siniestradas y dos neutralizadas. También capturadas algunas de ellas, señores, pero hemos encontrado ya en varias ocasiones de estas naves no identificadas radares de alta tecnología escuchando las llamadas, obviamente, interfiriéndonos, señores, en la comunicación de la FAN y del Ejército. Nos tienen completamente vigilado, pero no lo vamos a permitir. Estamos listos para responder militarmente si es necesario, señores. ¿Así lo has dejado claro? la FAN y del Ejército. Gracias.